¿En qué consiste la no violencia? Es el que tiene la colectividad. El cuarto paso viene siendo la negociación. Por eso tampoco la negociación debe ponernos en una posición de debilidad porque en la no violencia siempre buscamos negociar para conseguir una mejor posición, incluso una mejor posición de lucha. En el quinto paso es la acción. Si la negociación no funciona, inmediatamente vamos a la acción. En la acción, uno de los métodos que están presentes es la protesta. La protesta, cuando el mal no acaba, debe continuar en las calles. Porque si la injusticia por la cual los ciudadanos salieron a protestar no ha terminado, entonces mal podríamos pensar que la protesta puede terminar. Para así entonces luego llegar al sexto paso que es la reconciliación. ¿Pero la reconciliación cómo? La reconciliación con presencia de la justicia. No puede haber reconciliación si no existe la justicia. Porque la justicia formaría lo que llamamos nosotros la paz positiva. Si no hay justicia, entonces sería paz negativa. Y eso nos llevaría a un círculo definitivamente que no beneficia a nadie. Recuerdemos que también en la no violencia nosotros vemos a las personas que hacen daño como víctimas también. Ellos realmente no quieren estar en ese sistema de injusticia. Y nosotros nos reconciliamos también aunque el otro no quiera. La violencia favorece al sistema de poder. El escenario violento normalmente siempre le beneficia a los que gobiernan, a los que administran el sistema. Entonces nosotros los no violentos nos desmarcamos de cualquier acto violento, venga de donde venga. Es decir, cualquier acto que violente sus derechos no es un acto de no violencia. Entonces nosotros nos desmarcamos de esos actos violentos. Y si nos desmarcamos, y en el caso venezolano vemos que ahorita los estudiantes están haciendo muchas acciones no violentas como el andar con mensajes parados y mostrándoselo a los ciudadanos de las injusticias que estamos viviendo. Por lo menos el caso de la injusticia en la escasez que tenemos ahorita los venezolanos. La injusticia en la inseguridad que los venezolanos no podemos caminar por las calles tranquilamente. Ya ni siquiera es de noche, sino que ahora nos atracan de día. Nos atracan incluso saliendo en las mañanas. Entonces esas injusticias están siendo focos para las protestas. Las otras que vemos son los estudiantes presentes en varios sitios emblemáticos en Caracas y en distintos lugares del país con carpas donde están de una forma u otra protestando. Pero lo están haciendo de forma pacífica. Y recordemos, la no violencia jamás baja el nivel de depresión. La no violencia enfrenta el conflicto tal y cual como lo están haciendo los estudiantes en este momento. Los estudiantes deben mantenerse en la calle porque la injusticia no ha terminado y en forma no violenta. ¿Algún caso que ejemplifique el efecto de la protesta no violenta? El caso Martin Luther King es bien emblemático. El boicot de autobuses en 1955 en Montgomery fue un boicot que se proyectó sin tiempo. Por eso se llama resistencia. Es decir, se les dijo a las personas, ustedes no se montan en los autobuses, hasta tanto no termine la injusticia de que las personas de color puedan estar sentadas dentro de los autobuses. Y ese boicot duró 382 días. Entonces cuando uno va a luchar no violenta tiene que estar bien claro en que resistencia significa que voy por tiempo indeterminado. Es más, el tiempo lo determina cuando se termine la injusticia. Por eso no puedo hacer una acción que de repente voy y digo, no, esto va a durar dos, tres días y después me voy. No, cuando nosotros salimos a protestar, nosotros no terminamos la protesta hasta que no acaba la injusticia o hasta que en el proceso de negociación hay condiciones bien claras para que esta injusticia se termine. Un mensaje final. Nosotros fomentamos los principios de vida, libertad y amor. Y esos principios generan valores que son respeto, honestidad y responsabilidad. Los otros principios que generen muerte, opresión y represión son los creadores de antivalores, no de valores. Entonces la India, Polonia, Sudáfrica, Estados Unidos se fueron por, en su momento, en sus luchas no violentas, por los que generaban vida, libertad y amor. Otros países se fueron por los que generan muerte, represión y odio, como fue el caso de Ruanda, que la semana pasada cumplió 20 años de aniversario del genocidio de Ruanda. Que a Ruanda lo conocen como la tierra de las mil colinas, pero también como la tierra del millón de muertos. Entonces, por eso estamos muy claros, nuestras acciones deben partir desde la vida, libertad y amor. Y ese es el mensaje final que quiero dejar a los venezolanos, de que busquemos este camino. Este camino es más productivo, quizás un poco más lento, pero es mucho más seguro. Y nos generaría más felicidad a los venezolanos. ¡Gracias! ¡Gracias!